Una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Estamos respirando, estamos viendo que hay una luz al final del túnel, que vamos por buen paso en el tema de la seguridad. Que los esfuerzos que se vienen haciendo en estos dos años, estos esfuerzos están dando un resultado. Y en lugar de que los pandillas y los delincuentes aprisionen nuestro cuello, nosotros precisamente, el Estado, la sociedad salvadoreña, con las medidas que ha tomado. Estamos poniendo precisamente a la defensiva a los criminales. Entonces, yo quiero resaltar y decir que todas estas medidas, pues han dado resultados tangibles. No escuché yo, pero bueno, entiendo que el comisionado Cotto, que estuvo aquí hace unos minutos en estos micrófonos, nos dio datos concretos, ¿verdad? Y ahora también veía ahí en un matutino, como reconocen precisamente que las muertes violentas han disminuido en el país, que los homicidios han disminuido, que las extorsiones han disminuido, como los delitos más fuertes. Y también que el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, también ha recibido golpes fuertes por la incautación de drogas, particularmente de heroína. De tal manera, pues que tenemos esta situación positiva y nosotros lo que vemos es que en la calle, la población misma, la gente, ¿verdad? Aunque todavía no hay una expresión de júbilo, pues porque es así, no puede haber júbilo todavía, ¿no? Porque estamos en un momento todavía en el cual, como dije al principio, lo que estamos viendo es una luz allá, al final del túnel. De tal manera, pues que este es el principal logro que nosotros podemos tener como pueblo y como gobierno. Este es el principal logro que el presidente Salvador Sánchez Serén, y lo voy a decir también de nuestro partido, de todos los funcionarios, precisamente este es el principal logro que nosotros debemos de reconocer y debemos de seguir trabajando para crear de esto, hacer de esto una tendencia. De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN.